Una vez se tiene sospecha de tener enfermedad celíaca, el siguiente paso es consultar a tu médico. Lo que haremos en la consulta será hacer un examen físico juicioso con una serie de preguntas. Una vez tengamos esto, vamos a determinar si el siguiente paso es hacer la medición de diferentes anticuerpos en sangre específicos contra el gluten. Y también definiremos si es necesario hacer una biopsia del intestino delgado para buscar atrofia de las vellosidades de esta mucosa. Una vez se tenga el diagnóstico, el siguiente paso es eliminar el gluten por completo de la dieta. Son diferentes los alimentos que contienen este y que debe ser abolido por completo. Alimentos alternos como la leche, los lácteos en general, los huevos, la carne, los vegetales, las verduras en general, las frutas, la papa, la yuca, el arroz, la quinoa, el maíz o el vino no contienen gluten. Y estos ayudarán a que replantees tu manera de alimentarte y hagamos un cambio para así recuperar nuestra calidad de vida.